Que los cumples feliz con de antaño trío Venimos a saludarte con esta bella canción y a la vez felicitarte por el cumpleaños que celebras hoy y a la vez felicitarte por el cumpleaños que celebras hoy Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Si un año más te hace llorar Otro llegará mañana trayéndote suerte y felicidad Otro llegará mañana trayéndote suerte y felicidad Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Si un año más te hace llorar Otro llegará mañana trayéndote suerte y felicidad Otro llegará mañana trayéndote suerte y felicidad Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal Será el cumpleaños que no has de olvidar